Espinal, cuna del Bum de Tolimense. El Bum de Tolimense nació en el costado sur de la plaza de Bolívar del Espinal, el 10 de septiembre de 1914 a las 11 de la mañana, obra inmortal de Alberto Castilla Buenaventura. Fueron testigos del acontecimiento Emiliano Lucena, Eleutorio Lozano Adolfo Lara y Pedro Sánchez. Este último fue catalogado como el mejor platillero de Colombia. El Bum de Tolimense fue declarado himno oficial del Departamento del Tolima por ordenanza 66 del 14 de diciembre de 1959, originaria de la Asamblea del Tolima. El Bum de Tolimense